Y bueno, siguiendo con Kiko, no siguiendo no, ahora empezando ya con Kiko, me compré este lápiz que estaban me parece que a 2 euros o una cosa así, que es el 203, es este naranja, lo compré para el Vegas Bolt, para el labial del Vegas Bolt de MAC, pero en realidad combina mejor con el moranje, ¿vale? Es clavadito al moranje, es un naranja más intenso que el Vegas Bolt, pero bueno, aplicado sutilmente y tal, me sirve para el Vegas Bolt y no tenía ningún perfilador naranja, por lo tanto, por 2 euros, pues bueno, pues me pareció que me lo podía garantir. Después, bueno, los labiales, quería probar algunos labiales de Kiko, que no había probado, sobre todo de la serie esta de Ultra Gloss y Estilo, que son estos labiales con acabado gloss que ha sacado Kiko con tanto éxito. Me empecé llevando el 805, este, que es un color que aparentemente no era de los más bonitos, pero sí de los que yo considero que mejor me, más me favorecían. Es este color entre rosa, rojizo, tiene un punto rosa-rojo que me gusta mucho y queda un labio bastante natural, intensifica el color del labio y queda muy bonito. Ya os digo, a lo mejor no llama tanto la atención el color visto así, pero puesto en los labios, a mí me parece uno de los más bonitos, o por lo menos uno de los que a mí particularmente más me favorece. Que siempre tengo que puntualizarlo, porque claro, a cada uno le parecerá que le favorece cosas distintas. Después, el 806, que este, bueno, este sí que lo hemos oído por muchos sitios, es muy famosete, famosete, bueno, este es de los colores más vendidos, vaya. Es este naranja coral, este sí que llama mucho la atención el color, ¿vale? Es este naranjita, que es muy bonito, todavía no lo he estrenado, pero bueno, queda un acabado gloss, pues así, como en naranjita, ¿vale? No queda tan natural, queda más veraniego, si es cierto, queda muy veraniego y favorece mucho, sobre todo si estás morenito o morenita, pues mejor, más bien morenita y bueno, pues es bonito, es muy bonito. Y después este, el 813, que es un color que está dentro de lo que son mis clásicos, estos rosas amarronados, tono labio que me gustan tanto. Y es eso, como os digo, el 813 y tiene este color labio, rosa amarronado, que me recuerda mucho, pues al T-Rose de NYX, al Thalia, pues no sé, al Crystal Baby, es un color labio muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y que, bueno, parece muy natural y yo, pues nada, los uso muchísimo, al Sirup de MAC también se parece, los uso mucho, digo. Después quise probar este Creamy Lipstick, de la gama Creamy Lipstick, son pues los cremosos de Kiko. Estos creo que valen 4,90, ¿vale? Cada labial, cada pintalabios. Y este me compré el 3,99 de Creamy Lipstick, me compré el 3,99 y es este color también, pues siguiendo mi línea, rosa, este es más rosa que el otro, rosa amarronado, pero sin dejarse, sin salir de la línea de los rosa amarronado tono labio, ¿vale? Ahí se lo he puesto, aquí. Es este color tan natural y tan bonito, con este acabado así, no es satinado para nada, es acabado, pues eso, cremoso, ¿vale? Y me encanta, me gusta muchísimo, favorece mucho, se favorece. A ver, te da un toquecito de color, pero muy natural, que no sé, últimamente me ha dado a mí por lo que viene siendo todo muy natural. Y después este que dicen que es el clon del Flamingo, famoso Flamingo de MAC, yo no lo puedo comparar porque no tengo el Flamingo, ni creo que lo llegue a tener nunca en la vida, a no ser que yo, que sé, que lo pierda alguien y yo lo encuentre. Por la calle, pues, a ver, el Shini de la gama Shini, Shini o Shiny Pearl de... ¿Le digo? No, claro, no va a ser de... A ver, y es esta gama que viene así, con el color del labial abajo. Shini quiere decir, pues eso, que tiene un poquito de satinado, ¿no? O de brillito. Y bueno, es este color, el Flamingo no tiene brillito, ¿eh? El Flamingo de MAC. Por eso que el acabado, se puede parecer el color, que es este color coral, tan bonito, coral, rosa coral, que se lleva entrando este año. Pero el acabado, pues me imagino que no tendrá nada que ver. Ya os digo, no lo he visto lado a lado, pero me imagino que no tiene nada que ver. Bueno, os lo pongo aquí. Pues no, no tiene nada que ver, ya os lo digo yo. Porque además me acaba de salir un escopitajo de purpurina, que no veas. No purpurina, pero vamos. Bueno, pues como podéis ver aquí, es satinado, satinado. El color es muy bonito, es un rosa coral muy bonito, pero es satinado, ¿vale? Y el de MAC, no. El de MAC no recuerdo qué acabado es. No sé si es Crimson o Lustre, no lo sé. Pero vaya, este acabado no lo tiene. Vale, entonces el color se puede asemejar, pero no es igual, ¿no? Yo diría que no, a riesgo de no haberlo visto uno al lado del otro. Y bueno, y siguiendo con Kiko, un montón de esmaltes que me compré. Estos dos, que pueden parecer, no, de hecho pueden parecer, no, son muy parecidos. Que son estos dos, que son como rojos tirando a fresa los dos. Este es el 363, es un, es más claro, es, ahí se ve demasiado, es muy rojo, ahí se ve muy rojo, pero es tirando a fresa. Y es el 363, ¿vale? Es muy bonito. Este que es más intenso, es un rojo, pero os lo pongo lado a lado para que lo veáis. Porque la verdad es que no se distingue mucho, pero este es más intenso. Y es el 287, es como un granate a fresado, muy bonito también. Y me gustaron mucho. Después me compré el mítico negro de Kiko, porque bueno, considero que tener un negro bueno, bueno, entre comillas, a mí la cobertura de los esmaltes de Kiko me parece que está muy bien y tal. Y me parece un indispensable. A la gente que no le gusten las uñas negras, como veis, pues sí que me atrevo con ellas. El negro de Kiko, pues es el 275. Y no tiene más, es un negro. Y bueno, ahora para las tendencias que vienen así, otoño-invierno, gótico-chiqui, así Luis XVI, con cosas muy barrocas y tal, pues tener un esmalte negro no va a estar de más. Después, tonos así más contundentes, por decirlo de alguna manera. Le tenía muchas ganas a este verde, este verde, 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 hoja, pues no sé, césped, no sé, es un verde intenso, intenso, muy chulo, me pareció muy bonito. Es un color muy veraniego y es el 291 y me gusta mucho, la verdad es que me encanta. Muy chulo. Y después este azul también, los azules también llevan con mucha fuerza, lo que pasa es que no es este azul concretamente el que viene, o por lo menos el que yo he visto, pero vaya, este es muy bonito. Este es este azul más veraniego, azul pitufo, que me gustó mucho. Es el 295 y la verdad es que bueno, pues ya os digo, me gusta mucho este color azulito pitufo. Y después, bueno, pues me compré este color nude o nude, que tanto amor le tengo que no me acordaba que ya lo tenía y entonces ahora pues lo tengo. Es este color nude o nude, como digo, es un color topo pero que tiene un subtono malva, no sé si se podrá apreciar. Luego, cuando te las pintas sí que se nota bastante el subtono malva y es el 372. Bueno, no me lo pudieron cambiar porque los esmaltes en Kiko no los cambian, no sé, bueno, sí que me imagino por qué, pero bueno. Bueno, lo tengo repetido porque no me doy cuenta y como soy una ansia de la vida, pues mira. Después me compré este, este me gusta muchísimo, es un color coral, súper bonito. Y parece que tenga un montón igual que este, pero no, luego lo he visto al lado de los otros. Es que se ve muy oscuro pero es muy bonito, aquí a la luz se ve muy bonito. Es el 358, perdón. Y es este coral, naranja pero con un punto rosita. Buah, precioso, me encanta. Después me compré este rosa bebé, precioso, me parece un básico también. Este rosita bebé que cubre un montón, no es de los típicos así más transparentes para manicura francesa. Y este es el 376, es un rosa bebé típico, para quien le gusten las uñas rositas así muy pastelositas, pues nada, precioso. Después me compré este que es un rosa, pues muy fosforito, la verdad es que ahí no se aprecia lo fosforito que es, si a lo mejor a la luz, no sé. Pero vaya, es un rosa muy fosforito, rosa, 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 eh. Bueno, pues este es el 282, ay como me tiembla la mano, por Dios. 282 decía y me encanta, me encanta, ya me lo he puesto una vez y la verdad es que queda muy chulo, queda muy chulo. Y este, que es bastante famosete, es este rosa también Barbie o rosa chicle, pero con un subtono malva. Me lo pongo al lado del otro, lo veréis mejor. Este es el rosa que os decía, más flúor. Y este es el rosa, este es el que digo que tiene un subtono más malva y aquí se aprecia bastante bien. Este digo que es bastante famoso, porque es un rosa que se, que bueno, que gusta muchísimo. Es el 288, famoso, famoso, y es este rosa, rosa malva. Y nada, eso en cuanto a Kiko, me parece que ya no tengo nada más de Kiko. Y luego pasamos si queréis a, a Sefora, a los precios locos de Sefora. Bueno, voy a empezar diciendo que, que se ve que yo tengo muchísima suerte. Y digo muchísima suerte porque me encuentro siempre con dependientas increíblemente majas en Sefora. No sé, no sé, no sé, no sé. Majísimas. Conocí a dos hermanas, una chica que está en el Sefora de Goya, del corte inglés de Goya, y a su hermana que está en el Sefora de Velázquez. Y bueno, encantadoras las dos. Si me estáis viendo desde aquí, os mando un besazo porque la verdad es que sois, sois la leche, chicas, la verdad, que me encantó conoceros. Y bueno, en el Sefora de aquí de Alicante, me compré la famosa Naked 2. Yo qué sé, no sé si, no sé si abrirla, porque vamos, la habéis visto por activa y por pasiva. Pero bueno, nada, lleva un gloss con este colorcito que todo el mundo sabe y conoce que huele a huele. Tiene sabor a menta y tal, y esta es la famosa paleta. Vamos, aquí podéis ver todos los colores. La verdad es que tengo la 1 y ahora tengo la 2 y me gusta más esta, porque los tonos para mí son menos estridentes. Aparte lleva el mate para iluminar y el negro, me parecen básicos. Pero bueno, no os voy a hacer tampoco mucho rollo de esta paleta, porque habéis visto mil reviews y la verdad es que a mí también me aburre ya el tema de la Naked 2, ¿vale? O de la Naked 2. Después, siguiendo con paletas, en los precios locos, encontré esta paleta de Too Faced, que es la de In Your Dreams. Yo tengo la de Sweet Dreams, que es la hermana mayor de esta. Esta no me la compré en su día porque me pareció que para el precio que tenía me gustaba más la otra. Y cuando encontré esta a 15 euros, pues sí, la verdad es que sí, que me la llevé, porque es una paleta joya, como digo yo, es preciosa. O sea, es así. Yo aquí la chica con la jaula... No sé, la habréis visto también mucho porque la verdad es un marco muy rococó, muy... sí, con un diseño muy... Bueno, muy diferente, vaya. Y aquí pues nada, abres la solapita esta y lleva tres coloretes... Bueno, aquí en primer lugar lleva tres labiales, tres coloretes y nueve sombras, distribuidas de forma y manera que siguiendo la línea te marca aquí el look que puedes hacer con cada combinación. ¿No? Las sombras son así. A ver si se ve bien. Supongo que sí. Y ahora está muy bien, está muy bien. A mí me pareció que era para no dejarla. Después, siguiendo con precios locos, me compré esto que hacía bastante, bastante tiempo que andaba oyendo yo y tal y... Es este acondicionador de labios de Relaxine, Relaxine, Rexaline... ¡Ay, por Dios! Así. Que es un cacao acondicionador de labios que, bueno, es una maravilla. Un reparador. Viene así, es en formato tubito. Trae ocho mililitros, no es que lleve la gran cosa, pero bueno, es así. Es como un... Como una vaselina, bastante espesita. Y la verdad es que sí, sí funciona y me encanta. Me encanta. Todo lo que había oído... Sí, sí. Razón tenía. Y después también me compré este... Este crema, esta crema de ducha del Musc Amand, del aroma Musc Amand, que yo, la verdad es que este aroma, el Musc Amand, este completamente es mi favorito de toda la gama de baño que tiene Sephora. Y pues lo han retirado, creo, o me dijeron a mí que lo habían puesto en Precios Locos porque estaban retirando al menos lo que era esto, la manteca y eso no lo sé, pero mala espina me da a mí, ¿vale? Y bueno, me sabe mal, pero ya sacarán algún otro que me guste. Me quedé este que es el gel crema, ¿vale? Cream Body. Este lo que pasa es que es más cremoso y hidrata más. Este gel hidrata más. Y después, de la misma gama, me quedé este, que me parece la botellita, me parece una pasada de bonita. Dutch Bubble, que este es más... Pues vamos, se puede ver perfectamente. Es un gel mucho más transparente y también es del mismo aroma. Me encanta, me encanta. No lo voy a oler porque es un absurdo, vosotros no lo lees desde ahí, yo sé perfectamente ya cómo huele, por lo tanto, pues... Que me gusta muchísimo. Y me costaron dos euros. Dos euros una cosa y dos euros la otra. Me compré estas dos bases de minerales de... De... Bar Minerals. Que me encantan, ya sabéis que es mi maquillaje favorito, favoritísimo en verano. Y bueno, encontré esta en Precios Locos, que es la Fair. La Fair. O Fair. Equivalente a C10. C de color de tono cool, de frío. Y 10 por el más claro que hay, ¿vale? Y este me costó 10 euros. Precio regular, me parece que es un 28. Y esta, que es el tono Medium Tan, que equivale a un C30. Es el más claro y dos tonos más para arriba estaría este. Que cuando estaba morena, morena, así que me iba perfecto. Ahora lo tengo que rebajar. Es el C30. Y este me costó 20 euros. Me parece que sí, que había un 25% de descuento. Después me compré esta base mineral de Sephora, que estaba a 5 euros. Que es, pues bueno, el mismo concepto de maquillaje mineral, pero de Sephora. No me gusta tanto, ni mucho menos. Pero bueno, considero que para tener uno así para mezclar, a lo mejor para rebajar o intensificar un poco el color. Es el Medium 25, ¿vale? Y bueno, estos llevan en gramos, llevan 6 gramos, estos grandes. Y el de Sephora lleva 3,2. ¿Vale? Y este lo pone aquí. Lo pone aquí, que lleva 6 gramos. Y este, 3,2. Bueno, 5 euros este, pues no me pareció que estuviera mal. ¿Vale? Estaba bastante bien. Bien, también me compré este, una base alisante de líneas de expresión. Como puede tener Clarins, o puede tener L'Oreal, Estudio. Es el mismo concepto, ¿vale? Pero es Sephora. Es este, esta cremita, así, como un mousse. Y no va mal. La verdad es que minimiza bastante bien los poros. No, no me disgusta. La verdad es que está bastante bien. No sé lo que vale en precio normal. Supongo que valdrá unos 15, 16 euros. Pero en Precios Locos estaba 5 euros. Y nada. Pues va bastante bien. Después también me llevé, en Precios Locos, este delineador de Sephora. Me costó 3 euros, me parece que fueron. Pues es un dorado cobrizo. Es muy bonito. Es un dorado cobrizo que yo utilizo mucho. Y la verdad es que estoy contenta. Pinta bastante bien. No se resquebraja. La línea la deja bastante marcada. Y me gusta. Me gusta mucho. Y después, esto. Que es mi tesoro, mi tesorito, mi tesorito. Que también es un ansia que me crearon las niñas de charlas. Bueno, pues es el famoso labial de Nars. Famoso, famoso. El manjón. Precioso. Precioso, precioso. O sea, no sé. No sé. No sé cómo expresaros lo contenta que estoy con el cacharrito este. Visto así, me lo llevé con el 25% de descuento. Cuando estaba los precios locos. Cuando había 25% de descuento en todo Sephora. Visto así parece un rojo. Un rojo tal cual. Un rojo normal. Pero no lo es. No lo es para nada. Porque cuando tú te lo pones, tiene un acabado. Es que es un rojo afresado. Con un acabado así como transparente. ¡Guau! Esto queda en la boca. ¡Guau! Precioso. Precioso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me chifla, me chifla. Me costó... Los labiales de Nars son muy caros. Me parece que son unos 25-26 euros. Me parece una pasada. Pero son bastante buenos. Y me costó 19 con el 25% de descuento. No me arrepiento para nada. Y eso que me pareció que estaba bastante carillo. Luego, aprovechando el que sacaron en Sephora, sacaron una oferta por llegar a 50.000 fans en Facebook. Pues sacaron una oferta en la que te daban un vale. Y tú ibas con tu vale. Y te daban una sombra de Sephora, ¿no? Entonces yo, pues me cogí estas. Que esta es esta sombrita color caramelo. Que precisamente se llama Cream Caramel, número 11. Esta la cogí yo con mi vale. Y mi marido, que tenía el suyo, porque él también es muy fan de Sephora. Es un falso fan, porque la verdad es que no le hace ni gracia. Pero bueno, sí. Sí es fan, sí. Universal Beige, el número 08. Y me la cogió él, vamos, a su libre albedrío. ¿Vale? Que es este, que es bastante más claro. Y nada, pues nos las regalaron. Pues perfecto. Y estando allí, pues nada. Vi este esmalte. Me enamoré. Y cogí uno para mí y uno para una amiga. Y las dos encantadas de la vida. Que es este fucsia. Yo no sé qué me da con los fucsias, hija de mi vida. Y bueno, y me dieron una serie de regalitos. Me dieron esta crema hidratante, que todavía no la he probado. Es una crema multiusos. Para cabello, para manos, para la piel, para todo. No la he probado, ¿eh? No sé todavía cómo va. Pero bueno, la tendré que probar. Luego me dieron dos muestrecitas de Urban Decay, de unos labiales. Esto. Una muestrecita de una crema de noche, de Clarence. Y dos cositas estas de baño, de mango. De la nueva gama que han sacado de ahora para el veranito. Y bueno, y pues colonietas, así, pues perfumes. A mi chico le dieron un montón más de perfumes. Y nada, Ralph Lauren, varias fragancias. Pues varios. Esta de Guerlain. Esta de Acqua di Gio. Y esta de Cacharel. Pues nada, eso. Eso me dio mal. Tampoco. Muy majas. Muy majas las chicas, la verdad. Es que majísimas. Me dieron un montón de cosas. Me trataron suficientemente. Y yo creo que... Ya está. Ya no... Ya creo que no he comprado más potingues. Nada. Chicas. Espero no haberos aburrido muchísimo. Y que nada, que os hayan gustado mucho mis compritas. Y nos vemos en el siguiente. Venga, chao.